Y mientras los bomberos forestales se concentran en el exterior, aquí en el interior de las cortes de Castilla y León, hoy se habla mucho, se debate precisamente sobre esa gestión del incendio de la Sierra de la Culebra. Vamos a intentar hablar con los responsables de la Junta para buscar explicaciones. Aquí tiene la llegada del presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco. Buenos días, señor Mañueco. 30.000 hectáreas arrasadas, el peor incendio en la historia de Castilla y León. ¿De verdad no va a hacer usted autocrítica? En estos momentos estamos preocupados de las personas, de sus negocios. Pero precisamente esas personas lo que exigen es responsabilidades y más medios. Estamos preocupados de la recuperación medioambiental, es lo que entendemos que en estos momentos tenemos que hacer. ¿Y preocupados de más medios? Lo que les puedo decir es que un incendio de similares características se produjo el año pasado en Ávila y estuvimos con las personas. El año pasado en Ávila ya les criticaron a ustedes por falta de medios. Y este año vamos a estar con las personas. ¿Qué le dice a los bomberos que están en la calle exigiendo más medios? ¿Qué le dice a los vecinos que también exigen más medios? Ahí tenían la reacción de Fernández Mañueco. Llega aquí el vicepresidente de la Junta, García Gallardo. Buenos días, señor García Gallardo. ¿Mantiene usted como el señor Mañueco que todo lo del incendio se debe a causas climatológicas extremas? Lo digo porque ustedes van en contra del cambio climático. ¿Esto no es contradictorio? Ahí tenían el silencio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Buenos días, consejero. ¿Tiene ahí fuera los bomberos protestando ayer vecinos de 20 pueblos? ¿Qué les dice usted? Lo siento, pero empieza el pleno y tengo que estar. ¿Usted ayer dijo que los que protestaban lo hacían con fines políticos? ¿Lo mantiene? Bueno, no, no. Eso hay que precisarlo mucho. ¿Me lo precisa, por favor? Se va al pleno. Gracias. Primera reacción del consejero de Medio Ambiente de la Junta. Buenos días de nuevo, señor Mañueco. A ver si ahora tengo más suerte. ¿Por qué no se anticiparon ustedes al incendio con más medios, con más personal, teniendo en cuenta que había riesgo extremo, que les habían avisado? Mire, hoy está el presidente del Gobierno en la zona afectada. Le quiero pedir la declaración de zona catastrófica cuanto antes. Sí, pero le estoy preguntando por su gestión. Mañana anunciaremos medidas, cuidado, mañana anunciaremos medidas en beneficio de las personas. Sí, pero ¿qué ha fallado, señor Mañueco? De sus negocios. También vamos a analizar cómo podemos ayudar a los ganaderos. De hecho, ya... Le estoy preguntando, no por lo que van a hacer, sino por lo que no han hecho. ¿Qué más podrían haber hecho ustedes, señor Mañueco, para evitar este incendio, para minimizar los daños? En estos momentos, lo importante son las personas. Muchas gracias. Gracias, señor Mañueco. Esa era la reacción del presidente de Castilla y León.